¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Crece PIB, pero aún no recupera a nivel prepandemia. Pese al avance del primer trimestre, tamaño de la economía es de 2.1%, menor al de finales de 2019. El economista. La jornada. Exportaciones en abril suben 16%. Hilan seis meses con crecimiento. Ventas externas de petróleo crecieron 81% interanual. Reforma. Matan a uno cada 15 minutos en México. Reportan 294 asesinatos en solo tres días. La jornada. AMLO señala. La economía resiste. Se prevé récord de inversión. Aumentó casi 4% la recaudación. El universal. Aumentan en 2022 los delitos contra mujeres. Corrupción de menores. Extorsión. Violación. Trata. Lesiones dolosas y violencia de género y familiar. Al alza entre enero y abril. Es una emergencia nacional. Advierten especialistas. Milenio. Biden increpa fabricantes de armas y llama a confrontarlos. Quien salazar aboga por la prohibición de rifles de asalto. La industria alega que fue un acto de un criminal solitario y perturbado. Y la policía tejana detiene a muchacho con dos fusiles. Excelsior. Mueren 650 niños en Estados Unidos por tiroteos. Recuento 2022 de Goon Violence Archive. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy 26 de mayo es de 18.75 pesos a la compra y de 20.15 pesos a la venta. Nos escuchamos mañana aquí en Urbana Radio. La radio de todos.